¡Ah! ¡Ah que sí! Carmencita de mi vida, no me eches al olvido Carmencita de mi vida, no me eches al olvido Porque yo soy tu negro preferido, y pronto tu marido Tu negro consentido, y pronto tu marido ¡Ah! ¡Saludos para Charo! ¡Bueno amigo! ¡Ahí nos vemos! ¡El catorce! ¡Ah! ¡El pollo! ¡El pollo Colombia! ¡Ahí! Carmencita de mi vida, no me eches al olvido Carmencita de mi vida, no me eches al olvido Porque yo soy tu negro preferido, y pronto tu marido Tu negro consentido, y pronto tu marido A Carmecita, a Carmecita, no te quedes tan solita A Carmecita, a Carmecita, no te quedes tan solita Y mi cross y también ahí, saludos Venga, a Carmecita, a Carmecita, no te quedes tan solita A Carmecita, a Carmecita, no te quedes tan solita Sí, Sergio Magallanes, claro, un abrazo Venga, y nuestro padrino, Uba Aguirre Allá, allá Venga, ahora le presentamos este tema que se llama Tus Lindos Ojos Vamos a enviar este tema para Edgar y Anton Zavala Hasta la Unión Americana, compadre Hasta guaritos con cariño Tienes unos ojitos que me gustan a mí Como los que tú tienes, que son para mí Tu mirada tan linda, que me hace vibrar Y es que con tus ojitos me haces soñar Y en nuestros ojitos que me gustan a mí Y mi corazoncito se hace pedacito Y mi cordoncito se hace pedacito Tú tienes unos ojitos que me gustan a mí Como los que tú tienes, que son para mí Tu mirada tan linda, que me hace vibrar Y es que con tus ojitos me haces soñar Y en nuestros ojitos que me gustan a mí Y mi corazoncito se hace pedacito 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 Ahora le vamos a presentar a un ritmito que le gusta mucho bailar a la gente Se llama conga y timbal Vaya, vaya para el ingeniero Luis Banda, para ti Baila Baila con el combo Para que suene la conga y que suene timbal Para que suene la conga y que suene timbal Para que suene la conga y que suene timbal Para que suene la conga y que suene timbal Bunga y timbal Bunga y timbal Y el aplauso, el aplauso para los técnicos aquí de Multimedios Para los técnicos C, 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 C Bailamos, bailamos, bailamos ¿Te acuerdas de ese pasito? Suelta la mano Para que suene la conga y que suene timbal Bunga y timbal Bunga y timbal Gracias, gracias La gente que nos está apoyando Un abrazo Primeramente agradecer a Dios Porque nos da esta oportunidad Magnífica oportunidad De presentarles nuevamente nuestra música Porque la música es para ustedes Allá en casita Y más allá A sube a sube Carmecita de mi vida No me eches al olvido Carmecita de mi vida No me eches al olvido Porque yo soy Tu negro preferido Y pronto tu marido Tu negro consentido Y pronto tu marido Saludos para Chero Bueno amigos Ahí nos vemos El 14 Carmecita de mi vida No me eches al olvido Carmecita de mi vida No me eches al olvido Porque yo soy Tu negro preferido Y pronto tu marido Tu negro consentido Y pronto tu marido No te quedes tan solita No te quedes tan solita No te quedes tan solita Ay carmecita Ay carmecita Ay carmecita No te quedes tan solita Si Sergio Magallanes Claro Un abrazo Venga Y nuestro padrino Uba Aguirre Allá Allá Venga Ahora le presentamos Este tema que se llama Tus lindos ojos Tienes unos ojitos Que me gustan a mi Como los que tú tienes Que son para mi Tu mirada tan linda Que me hace vibrar Y es que con tus ojitos Me haces soñar Y nuestros ojitos Que me gustan a mi Y mi corazoncito Se hace pedacito Y mi corazoncito Se hace pedacito Y recibe un saludote Allá doña Félix Que está Está para arriba Está para arriba Bien, bien, bien Sábado en Florencia Mi abuela Con la regla de Chávez Camila Herrera Tu tienes unos ojitos Que me gustan a mi Como los que tú tienes Que son para mi Tu mirada tan linda Que me hace vibrar Y es que con tus ojitos